Las muertes y desapariciones se intensifican en este verano. Es por eso que organizaciones humanitarias y funcionarios del Consulado de Guatemala realizaron una caminata por el desierto con la intención de salvar vidas. Paula Díaz los acompañó en su recorrido y nos trae esta historia. El calor en el desierto de Arizona es insoportable. Pocos, como los inmigrantes hondureños, son los que logran superar esta dura prueba. Los samaritanos y funcionarios del Consulado de Guatemala caminaron un poco más de dos horas cerca de Aribaca para dejar galones de agua. Pero el preciado líquido no siempre llega a tiempo. La Patrulla Fronteriza nos notificó que venía un grupo de cuatro personas. Tuvieron que caminar cinco días y cinco noches sin agua y sin comida. El guatemalteco que venía con ellos fallece en los brazos de una de las personas. Cifras de la Patrulla Fronteriza indican que más de 50 mil inmigrantes han sido detenidos en Arizona en lo que va del año. Y según las organizaciones humanitarias, las muertes siguen en aumento. A pesar de que no está pasando tanta gente como en el pasado, las muertes siguen. Siguen y no bajan los números. La última vez que yo vi los números eran de 130 y eso fue como a finales de junio. Los hermanos Nahum tuvieron suerte. Ellos venían con un grupo de 11 inmigrantes centroamericanos, tres hondureños y el resto de Guatemala. Solo ellos dos siguieron la travesía. No aguantaron el hambre y se entregaron a migración. Y yo le dije a mi hermano, nosotros vamos a seguir. Y es que dicen que la necesidad económica y la búsqueda de un futuro mejor los hace arriesgar su vida. Allá no hay donde trabajar. Nosotros trabajamos la agricultura allá. Imagínense con 100 lempiras que uno gana el día, no le gusta ni para la comida. Dolorosas historias permanecen en las entrañas de este desierto. Búsquedas sin resultados y trágicos encuentros. Él inmediatamente dijo, si es ella, es Catarina, dijo, porque ahí está el anillo del matrimonio que le dieron. Se casaron hace tres meses. Para que un inmigrante pueda sobrevivir temperaturas de más de 100 grados en este desierto, debe por lo menos consumir dos galones de agua como este por día. Y muy pocos traen esta cantidad de agua. Desde el desierto de Arizona, Paula Díaz, Noticiero Estrella TV.